Hola gente, en esta oportunidad les voy a enseñar a soldar Bueno, tengo una máquina pequeña de 195 125 Bueno, acá lo primero que tenemos que ver es la polaridad Bueno, aquí indica que acá es el porta-electrodo y acá es la masa Si nos dirigimos al cable, veremos que esta es la masa Y el porta-electrodo Con su respectivo electrodo Mayormente para este tipo de máquinas son electrodos pequeños Mayormente son punta azul El diámetro, las marcas, no usen mucho Pero siempre hay que tener protección, como guantes Y la careta, que en este caso es una automática Bueno, pues me lo voy a poner Y vamos a encenderla Hay muchos que sueldan Pero que se les queda, por ejemplo, muy fofos su soldadura Mejor dicho, cualquier golpe lo desuelda O se le pega mucho el electrodo, ¿no? En este caso Voy a decirles por qué Es que se les pega Mayormente es porque el electrodo está frío O sea, la punta está fría Siempre a la masa le tienen que hacer un poco De calentamiento, ¿no? A ver, continuamos Ahí se dieron cuenta que se pegó Bueno Ahí está caliente Ahora sí ya podemos juntar los fierros Y pegarlos A ver Si no que no tengo No tengo buena posición Pero voy a hacer el intento, ¿ya? A ver, ahí va Miren Cuando está el rojo vivo Solo dos materiales Tanto como es El fierro Como el otro Cuando está el rojo vivo Quiere decir que ha pegado bien ¿No? Hay muchos que por principiantes O porque recién comienzan Sueldan Y ya la escoria está encima Y piensan que ya pegó Cualquier simple golpe ¡Pum! Se desuelda Es por eso Que una Tiene que estar caliente Para que no se les pegue Y otro Que la soldadora Tiene que estar al rojo vivo Los dos materiales ¿No? A soldar Ahora Para soldar Se necesita Hacerle Un chispotazo De este modo Así Pero casi leve Hacerlo así Y levantarlo un poquito Y ahí más o menos continuar No pegarlo Hacerle un chispotazo así Y continuar soldando así Siempre unos cuantos milímetros Por ejemplo Si quiero soldar este de acá Le doy un chispotazo Y más o menos por acá Ahí Siempre raspando Y alzando Raspes y alcen Raspen y alcen Y así de esa manera Van a obtener El arco eléctrico ¿No? Bueno Espero que les haya gustado Otra cosa Es que Estos dos materiales Tienen que enfriarse A lo natural Nunca lo pongan En agua ¿Por qué? Porque las moléculas Si lo ponen en agua Se esparcen Y la soldadora Queda floja Siempre Enfríenlo al natural Bueno Gracias Si les ha gustado Denle like Hasta luego Bueno ¡Gracias!